Mira aquí enseñando como trabaja la banda Se va a caer Ay cabrón ¿Qué hora estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Espérate La banda Pero qué maravilla Pero si es que esto es espectacular De esa manera tú vas recontra Comodo hubiera seguido así Si hubiera hecho el loco ¿Qué hora estás aquí? ¿Por qué estás aquí nada más dando vueltas En vez de formar te llegas? Cuánta atrevidad Cuánta atrevidad O sea Amor Atrevidad Amor Mira que cool Que cool Eso no se hace Eso no se hace Eso es causar conflicto fuerte Conflicto grave De vez en cuando salte del salón A los alumnos les encanta trabajar al aire libre Y promueves los lazos con la naturaleza Y conviven de una mejor Yo pensé que le iba a quedar como una pelota en la cabeza O algo así ¿Sabes? Pero bueno Preguntarán Ay coño Quédate y aprende conmigo Pero no se quemó No se quemó Eso no estaba hirviendo Y bueno Muchos se preguntarán Eso está hirviendo No se quemó Bueno Él continuó con su trabajo Pero qué clase de santa es este No, no, no Hasta el respeto a santa se perdió Son cosas que nos pasan de repente a cualquier persona Gracias No, compraste gorras ¿Cuál gracias? Ya saben que somos nosotros ¿Cómo se le habla a los caballos? ¡No! ¡Ah, no! Todo mal ¿Qué? 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 ¿Ah? No entendí O sea, sí entendí Pero no entendí No compres Adopta La foca está viva, ¿verdad? Sí Pero cómo lo estaba agarrando ¡Ay, no te pases! ¿Qué es eso? ¡Es un dinosaurio! Te dejan las chingadas orejas bien feas Me hubiera bajado yo a decirle a la pinche vieja que te cortó ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bebecito, mi amor! ¿Por qué? ¿Por qué lo permitiste, mi amor? ¿Por qué lo permitiste, mi amor? Me hable la carita Miren esa carita hermosa, mi vida Tranquilado y todo Eres bello, bebé ¡Qué pendejote de joven! Mucha gente nos pregunta que cómo lo hacemos para llevar una relación tan bonita Llena de amor, de cariño, de afecto, de lealtad Y la verdad es que el secreto es la cabiosidad y el amor ¿Verdad, mi niña? Sí Así es, chavalones Entonces, la verdad no tengan novia Pues está cabrón No me dejes ir con mis compas No me dejes hacer nada Me checa el celular Está ojete No tengan Pues termínenla, termínenla Si a ustedes no les gustan los conflictos con una mujer Porque luego ya saben que la mujer chousera Que la mujer tóxica Que la mujer problemática Que la mujer regañona Pues no se busquen una mujer Y yo Búsquense un hombre ¿Alguien de aquí? Prefirió comprarse unos tacos de birria en la mañana Que chingarse la pastilla del día siguiente Alguien de aquí Grande Estas son las amigas que tenemos en nuestra vida Muy padre Están los albañiles en su hora de comida maquillándose Ay, las perdidas, las quiero mucho Y me llegó Con un kilo de ensalada No voy a decir quién soy La verdad No voy a decir Y luego le digo Ah, bueno Eso es para las dos Y dice No, yo acá tengo mi plato No, yo no soy Tampoco tanto Estoy cansado, jefe Pero ya iba a decir Pero qué Cómo me vas a poner Si está cansado Si eso está perfecto Eso se veía impecable Limpiecito Palo derecho Palo activo Todo lindo Todo bello Bueno Está cansado Pero eso funciona perfectamente todavía Créeme Ay, el carro me deja Ay, con... Feliz nebebe Podría... Mira esto Es una piñata bebé NBD Amor, amor Ay, no Qué bella ¿Sí? Ah, sí, espérame Yo nada más me cambio de baño Y ya Nos vamos Pero nada más es para empleados Ah, sí, no te preocupes Yo también pedí trabajo ahí ¿Qué? Mi hermano se hace su tatuaje De Sad Boys Mi mamá en corto A ver, pues Es que no te miras Yo no le veo la ciencia Al pinche tatuaje, pero... ¡No! Excelente video, te digo Ay, sí Ay, qué rabia No, 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 no Si quieres permiso Cómprate tu banqueta, cabrón ¡Uy! ¡Qué pedo, cabrón! Te lo juro que así es común Te lo juro que esto sí pasa Y te lo juro que provoca... Qué hermosa estas novas de atos Bravísimo ¿Qué? ¿Qué cosa? Borra ahorita ¿Qué cosa? ¿Pero por qué? ¿Qué dicen? ¿Por qué no tengo corazón? No hay nada ¿Por qué los hombres son así? Porque qué necesidad hay De publicar esas fotos tan feas Ahí así Uno queda como una... No, 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 no Sí pasa Y no... Si ustedes son así Por favor, no lo hagan Dejen de hacerlo Fueron desde temprano Cuando me ocupo ¿Y no sabes si la señora está...? La señora se pone por separado Como si tuvieran ¡Ah! Que se pelearon ¡Hola! Dios mío Pero Dios me libre De ese tipo de vecinos Dios mío Si hombre no se desa... De separar De esa puerta De esa ventana Todo con lujo De detalles Tú le preguntas ¿Y qué comieron antes de irse? Y te lo contestas Contesta Y echa huevos al carrito Por favor Lo bueno de estar soltero Es que puedes dormir Con quien tú quieras No entiendo Hoy voy a dormir Con hambre Ay, buenas noches Se enfermó Porque la vacuna Del COVID Tiene el microchip Sí gente Por eso no se le anden Poniendo la vacuna Del COVID Porque ellos nos quieren Sacar el líquido De las rodillas Para poder implantarnos El E-SIM Quitarnos el chip Del CEL Y ponerlos AT&T Y empezar a nosotros Andar por ¿Cómo se llama? Por todo lado Por todo mundo Con el chip de AT&T No, no, no Ay, Mariana Tan lindo Sale de ahí Esa me costó robarla No 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 La florecita La pistola La florecita 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 Gracias.